Afincando 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 Suelta, suelta, suelta Tiene cuerpo de la mano Suelta, suelta, suelta Siga y en la suena Suelta, suelta, suelta Tiene cuerpo de la mano Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Siga y en la suena Ole, I'll be doing my support Let the music out of the club Pegase in my arms Que nada no importe Let's go, ma Ole I'll be doing my support Esta music out of the club Pegase in my arms Que nada no importe Let's go, ma Tu si no juegas Tu no te entregas Madre te pega Dime que no te pega Siga afincar Si esto le llega Bien my daddy El rey falla esta orega Vámonos lento 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 Hey! Es que me vivo Mami cuando tú te Suelta, 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 suelta Viene por el puerto Tira tu espacio, no quieres cuenta Toma ruido en paz, en paz, en paz, en paz En paz, en paz, en paz, en paz Gozando en paz, termina caquito Los malos, los malos, los malos 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 Que lo vayan y lo paren, dale mambo Pa' que reacen, como es que lo hacen Que a la mamita que ande, luego para que lo bailen Su padre no me nace, no, así que el león deja que lo pase Viste que yo, cualquiera, yo que lo rompo Ya vi bailando encima de un cometa Dando vueltas, en verdad está muy coqueta Y su meta es estremecer el planeta, soltando Suelta, 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 suelta Tiene cuerpo en un mar Suelta, 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 suelta Siga allá en la zona Suelta, 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 suelta Tiene cuerpo en un mar Suelta, 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 suelta Tiene cuerpo en un mar El imparable El jefe de jefe Musicólogo Los de la NASA Los cañoles Digitales Alright Trae historia, habla con los men Y la tuya Ah Subtitulado por Jnkoil